y qué tal mis amigos de masterful vamos a jugar ahora sí y nos falta ahorita recolectar aquí para poder reparar nuestro falta reparar el kim prodigy inglés nuestro master market store falta 6 falta 14 troncos 14 troncos así que vamos a comenzar por éste lastimosamente yo no quiero destruirlo pero sin embargo necesitas de ver 2 no puedes mover para las ramas nivel 2 en que me pide el nivel 2 vamos a bajar no necesitan nivel 2 porque me pide nivel 2 el caso que esto es de aquí sólo estos podemos y sólo este tipo de palos listo vamos a cargarnos y vamos a responder algunas preguntas para cargarnos de energía dice configuration coordination por amor porque eso vamos a ver dice a charis considerado presidencia y eso estoy aquí para mi enlace vamos a ver si exacto ya ganamos punto más no es cuestión pero por acá creo que está el volumen ahí estaba sin volumen el computadora vamos aquí reposición dice vamos a lo que de leer lo que es palabras con dirección localización o tiempo o también introducir en objetos durante es word world los por eléctricos luring el esnaguar bien dice durina y no me entendía yo la pregunta en este y teff off terminado el tiempo dirección localización a tiempo para mí eso y de ley es que es de tiempo dice vamos a ver más o marlay de modern art el moderno arte del mouse modern like dirección localización dirección localización a tiempo dirección tiempo dirección localización este yo sí dije porque está en cuestión de direcciones tiempo dice ariel bucket we peace before the play después y for the play back en tripies por el play está bien yo sí dije vamos a cargarnos un poquito más juder count put until the finish the finish his work until he finish terminó el deber bien vamos cargando más hito hasta que pierda we run all the way around the park three times three times we run well frase dice frase y wave posión y finalizar todo igual robo тр Nombres y pronombres Par ¿Está bien? Bien, porque es nombre o pronombre Dice Vamos a una pregunta más Cara ¿Custioli crepe around The sleeping dogs? Yo digo que es este Bien Vamos a una pregunta más Muy buen Intersection We went to Grand Canyon To the Grand Canyon And It was beautiful Interjección Won O no Uri Oitch Interjección es la palabra Corta Corta frase usada De una emoción Oh, ah, interjección Wow Bien Vamos Ahorita ni una perdida Interjección Interjección We've lost another game O no O no Yai Urai O no Vamos a ver Bien Bien Bien, 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 bien Yo completeé Acerca de la mano Yes Yes Y quetz Sí Yes, sí Perdí Y clic Ya vamos Tenemos bastante energía Bastante energía El diario completado Dice Que completamos el día Unión ¿Qué? ¿Qué? Ya ¿Qué? 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 Hmm y 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 vamos a este tronco y este es nivel 2 1 2 vamos a otro tronco y 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 vamos a reparar y a reparar y 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 yo creo que con eso ya reparamos el market sold y con eso estaremos listos para el siguiente video eso es todo mis amigos y nos vemos chau chau